Hailey Elizabeth Adwell o simplemente Hailey Adwell nació en Londres, Reino Unido, el 5 de abril de 1982 y es una actriz de cine y teatro a quien mayormente ubicamos por interpretar a Peggy Carter en el universo cinematográfico de Marvel pero que su carrera se extiende mucho más allá. Es por eso que hoy conoceremos más acerca de su vida y carrera así que acomódense, sean bienvenidos a Stranger Geeks y disfruten de las curiosidades de Hailey Adwell. Número 1. Hailey es mitad de estadounidense ya que su padre era un chamán originario de Kansas y descendiente de nativos americanos mientras que su padre era británica y se conocieron en un taller de autoayuda. Hailey fue su única hija ya que ambos se separaron cuando ella tenía dos años y su padre regresó a Estados Unidos y ella se crió junto a su madre. Número 2. Sus padres decidieron nombrar a su hija Hailey en honor a la actriz inglesa Hailey Mills quien ganó un Oscar en el año 1960 con la edad de 14 años a mejor actriz juvenil por su interpretación en la película Pollyanna. Número 3. Su madre fue quien la impulsó en la actuación principalmente en el teatro y cuando tenía 11 años fue la primera vez que asistió a una obra siendo esta Hamlet la cual era protagonizada por Ralph Sainz quien en 2008 compartió pantalla en la película La Duquesa. Número 4. A los 8 años de edad decidió volverse vegetariana luego de ver cómo hervía una langosta viva y con el tiempo se ha vuelto una defensora de los animales principalmente los marinos donando y colaborando con algunas instituciones. Número 5. Hailey Adwell comparte cumpleaños con Lily James quien recordemos fue su hija en el live action de la Cenicienta en 2015 aunque se llevan únicamente 7 años de diferencia. Número 6. A diferencia de muchas actrices a Hailey no le disgusta o incomoda hacer escenas desnuda y de hecho ha declarado que le resultan liberadoras y que es algo que disfruta mucho hacer. Número 7. La primera vez que apareció en televisión fue para un comercial de Pringles y con lo que le pagaron de dicho comercial lo utilizó para inscribirse en la escuela de actuación de Goldauld en Londres. Número 8. Su primer papel importante fue el de Elizabeth Foster en la película La Duquesa pero antes de iniciar el rodaje los productores le pidieron bajar de peso sin embargo su compañera de reparto Emma Thompson le dijo que no lo hiciera ya que ellas eran actrices y no modelos mentalidad que Hailey ha mantenido hasta la actualidad donde no acepta papeles donde le exijan bajar de peso o hacer algún cambio en su cuerpo. Número 9. En su juventud jugó rugby un deporte que si lo han visto sabrán que es bastante rudo y físico por lo cual podemos ver que Hailey desde joven fue bastante intensa cosa que ha trasladado algunas de sus interpretaciones. Número 10. La primera escena que grabó junto a Chris Evans para la película Capitán América El Primer Vengador fue la escena cuando le inyectan el suero del super soldado a Steve Rogers y lo vemos convertirse en el Capitán América. La reacción que tuvo Hailey durante esa escena fue totalmente real ya que fue la primera vez que vio a Chris Evans y su físico le impresionó bastante por lo cual ella no pudo evitar tocarle el pecho en un momento muy divertido y que incluso llegó a ser el corte final de la película. Estas fueron algunas curiosidades sobre Hailey Adwell Dejen en los comentarios cuál de sus películas es su favorita Además, no olviden dejarnos su like y suscribirse a nuestro canal para seguir compartiendo nuestro contenido Sin más por agregar nos despedimos Somos Stranger Geeks y nos veremos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!